Bueno, ya estamos de regreso. Hemos platicado con ellos vía telefónica, los hemos estado cubriendo en algunas de las actividades que han realizado. Son dos de los directivos de dos colonias importantes en León. Jorge Rodríguez, bueno, empiezo por la señora Marilena Zapata, de Real Providencia. Así es. Y Jorge Rodríguez, periodista, buen amigo y vecino de la colonia Jardines de Providencia. Jorge, hace semanas, meses que empezaron ustedes y Marilena también a plantear ante las autoridades la necesidad de que se tomaran medidas. Parece que no ha caminado mucho esto y ustedes han decidido ir ahora por su cuenta como vecinos organizados. ¿Nos pueden platicar un poco? Sí, mira, Arnoldo, el día de hoy, muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todos, todo auditorio. El día de hoy anunciamos frente a los medios de comunicación de León la invitación a una marcha ciudadana el próximo domingo, 28 de junio. A las 10 de la mañana arrancamos de diferentes puntos y esperamos concentrarnos a las 12 del día en Palacio Municipal de León, frente al Palacio Municipal de León. El objetivo de la marcha es dar cause a todo el descontento y a todo el sentimiento de los leoneses respecto a la seguridad. Pero también un reclamo, ¿no? No solo protestan, quieren que pasen cosas. Mira, no es protesta. Y quisiéramos así que se viera y que la gente lo viera. No tratamos de llevar a ese nivel. Queremos que se escuche y que las autoridades vean. Queremos que nos escuchen. Queremos estar cerca de las autoridades. Sentimos que les hace falta, nos hace falta a ellos y a nosotros comunicación. Ya tienen aprobado las autoridades electas el plan de seguridad. Se publicó hace 12 días. Avalado por el partido, por el presidente del partido. Y pues nosotros vemos que hay orden y todo. La propuesta que hizo el candidato ganador. Así es. Lo que pasa es que no se consultó. Pero no hay que esperar hasta el 10 de octubre para empezar a hacer cosas, ¿no? Así es. Pero no se nos ha consultado. Ni antes ni en el momento de presentar el proyecto, el plan. Entonces, nosotros queremos decirles a las actuales administraciones, a la actual administración decirles, miren, les pedimos que redoblen el esfuerzo. Que no dejen las cosas malas aquí, un botadero, sino que se organicen y entreguen buenos resultados. Y decirle a las autoridades entrantes, oigan, estamos aquí, estamos aquí, estamos con ustedes. Queremos que los leoneses se muestren junto a ustedes. Una marcha pacífica, ciudadana, de propuesta proactiva, positiva. Y decirles también, bueno, pero también decirles que no han hecho la tarea. Bueno, cuando platicamos la primera vez, recuerdo que creo que tú, Jorge, me dijiste, las marchas no sirven de nada. Ya lo vimos. Vamos por la desobediencia civil. ¿Qué los hizo cambiar de idea? Mira, la desobediencia civil así como que hasta le tenemos miedo. Más bien es la resistencia civil. No queremos desobedecer, queremos más bien decirles, hay unas cosas que no nos resistimos, por lo que te voy a decir más adelante. Aquí nosotros vemos que estamos los integrantes de 10 colonias y era nuestro boleto de ahí, de la zona. Fuimos atendidos cuando nosotros nos unimos. Se reunieron con Villasana y con el jefe de policía. También. Ahí estaba el doctor, estaba el jefe de policía, estaban varios secretarios del ayuntamiento. Nos trataron muy bien, muy finos, pero nos ofrecieron más de lo mismo. Eso ocurrió hace más de un mes. Más de un mes. No pasó nada después de ser donado. Sí, sí. Antes de las elecciones nos trataron muy bien, nos cubrieron bastante bien. Estamos muy agradecidos de ese tiempo. Terminó el periodo electoral y todo, y algunas cosas se desinflaron, el encanto se desinfló. Y mientras estuvo ahí, mientras hubo presencia de la policía, vigilancia, los niveles bajaron, de atracos bajaron. Porque hubo más vigilancia. Así es, obvio. O sea, sí funciona. Sí, sí. Sí inhibe la presencia policial. Definitivamente sí. Entonces, decirte que no hubo más que acercamiento y entendimiento y propuestas. Sí se, la Providencia hizo una lista de peticiones, entraron en diálogo y se atendieron algunas, y otras quedaron pendientes a medio y todo. Pero sí hubo la respuesta. Ahora, hay un problema, evidente, también lo platicamos una vez, no hay policías suficientes para el león. Si ustedes protestan, a lo mejor mandan más, más patrullas a Real Providencia, pero van a descuidar alguna zona de león. Se tiene que trabajar integralmente, ¿no? Así es. Mira, definitivamente, León ha crecido. En 10 años ha crecido dos veces. Se trata de hacer un recorrido por León y te asombras, hay muchas cosas que no se han sido descubiertas. Pero el crecimiento está ahí. Ha habido industrias, ha habido desarrollo urbano, propuestas de desarrollo bastante importantes. Somos ejemplo. Nacional. Está muy bien, vamos bien. Pero, en ese mismo sentido, en vez de incrementarse, la cuestión de seguridad, se retrajo. Estuvo 300 policías despedidos. Es una buena cantidad. y el parque vehicular ha sido muy dañado. La cuestión de armamento y estrategias. Pero ya resultó que de los policías despedidos, por lo menos dos han estado involucrados recientemente en crímenes graves. Así es. No sabemos los demás porque... Bueno, vamos en eso, en ese sentido, se detrae, tanto en la estructura, como en la planeación y todo, pero el AMPA no. El AMPA se perfecciona, los asaltos, algunos asaltos a las casas, no solamente a los acorreres, sino de otras colores, son verdaderas obras de arte. Fíjate, miden muy bien a la persona, la tienen vigilada, sus pasos, a qué sale, dónde va y todo. Y cuando hay la posibilidad, ellos saben cuando, en qué momento, le vacían la casa. A nosotros nos vigilaron, yo creo que durante semanas, o no sé cómo le hicieron, pero tuvieron unos 15 minutos y nos vaciaron la casa. Y lo hacen muy bien. Ya saben dónde tienen, dónde ven. Pero ha pasado también que asaltan casas con gente adentro. Así es. En nosotros, al menos en nuestras colonias, ha sido así. Y muchas muertes, como la de Marco, que un poco detonó este movimiento, en el asalto a un comercio de su familia. ¿Cuál es la situación, Jorge? O sea, ¿cómo están planteando esto los vecinos? ¿Hasta dónde es posible que se dé una verdadera integración de los vecinos para hacer acciones conjuntas y para que la autoridad sepa que puede contar con ustedes? O sea, ¿en qué medida hay que tomar en las manos de los ciudadanos también el trabajo proactivo por la seguridad? Porque ustedes se han estado reuniendo. Yo creo que ustedes son los que saben cuál es la disposición de la gente. Mira, yo admiro el trabajo de Real Providencia. Platíquenos, Marilena. Gracias por recibirnos y buenas tardes. Nosotros, en Real Providencia, nos hemos dado a la tarea de involucrarnos, de involucrarnos de manera las de la ciudad. Y ahora, la de la ciudad, la de la ciudad, las familias y todos los vecinos. Estas medidas de seguridad son como el uso de silbatos, crear grupos de WhatsApp, blanquear paredes y poner anuncios, quitar el graffiti, porque en el graffiti vienen mensajes, mensajes de la delincuencia en donde dicen en qué casa, cuántas personas hay, los horarios que tienen. ¿Han descubierto eso? Cosas que no sabemos normalmente. Eso hemos descubierto, entonces se está quitando el graffiti, se están blanqueando paredes y anuncios para protegerse, llamar al 066, hay personas muy creativas en la colonia que han hecho dibujos en lugar de poner letras, ponen policías, dibujan un delincuente, disilbatos, etcétera, también como medida de protección. También cámaras, cámaras, que el costo de las cámaras se está distribuyendo entre los vecinos, todos se están aportando, todos se están contribuyendo. ¿Y estas se unen al sistema del municipio o ustedes las manejan? No, son cámaras propias de empresas privadas que están dando buen resultado. También tenemos ya el dispositivo del botón de ciudadano, botón de enlace ciudadano, también ya se han implementado. ¿Está funcionando? Porque hemos oído ahí quejas de que sí está funcionando. Qué bueno. Se hicieron pruebas y también nos ha funcionado, porque ya ha habido delincuentes. La delincuencia sigue. Entonces, ha habido delincuentes que mediante el botón de ciudadano se toca y de inmediato llega la ayuda. Bueno, la delincuencia sigue, pero ustedes han logrado mejores resultados. Sí, porque hemos logrado que se detengan delincuentes. Se detienen los delincuentes, llega policía y es quien toma cartas en el asunto y se los lleva. Pero esto además me imagino que ha mejorado mucho la integración de los habitantes. Ha mejorado la integración de los habitantes. Estamos procurando crear la buena vecindad, la fraternidad entre vecinos. El conocernos, el convivir. Inclusive hay calles de la colonia, como la calle Dinastía, que hacen convivencias los domingos. Los domingos se ponen a pintar paredes de manera creativa y comparten alimentos, el desayuno y la comida. Todos platican y todos se apoyan, todos aportan siempre algo. Los han buscado de otras colonias, bueno, ustedes son vecinos muy cerca en Jardines de Providencia, para conocer la experiencia y reproducirla. No. Todavía no. Todavía no. Invítenos un día para hacer un reportaje de esto. Tenemos una propuesta, tenemos para los leoneses, de parte de Real Providencia tenemos esa propuesta. ¿Fueron candidatos en la campaña a visitarlos? No. Nosotros estuvimos pendientes y no nos dimos cuenta, ¿verdad? No. Cosa que tache ahí. Me acabas a decir, como ves hay un interés ciudadano. Sin embargo, los hechos es insuficiente. A pesar de todo esto. Porque terminas llamando a la policía, dependiendo de la policía. Más bien, más que llamando a la policía, termina siendo asaltada. Terminan con casas vacías. En la semana antepasada se pasaron en la casa. Y nosotros íbamos pasando y la policía todavía no había llegado. Y ahí la vecina iba saliendo toda asustada porque la habían asaltado. Entonces, no es suficiente. Mira, la marcha, permíteme insistir en la marcha. No, no, no. Vamos a decirles a los... Domingo 28. Porque están invitando a todo el león. Ah, sí, todo el león. Ahora sí, todo el león. Pero mira, nos fuimos a repartir las invitaciones a la radio, a los centros. A los patronales, a donde quiera que nos paramos. ¿A los centros comerciales? No, está bien. Pero sí, a los centros patronales, a las cámaras. Y la gente dice, oye, qué bueno. Los mismos empleados. Oye, qué bueno, magnífico. Oye, vamos a ver nosotros cómo le hacemos todos. El taxista, el del camión, la de la tienda, la del ciber, donde salgan. Todos, todos, todos los invitamos. Pero ya están esperando a lo mejor esto, pero para manifestarse. No, qué bueno, nos dicen. No, porque a nosotros esto. Y te empiezan a platicar. Entonces, es un sentimiento generalizado. ¿Las redes sociales las están utilizando? Sí, sí, sí. Porque han sido muy activos también en Facebook. Sí. Entonces, tanto los habitantes de las dos colonias y grupos juveniles que se nos han unido. Estamos pidiendo la colaboración de los scout. Estamos encontrando en el camino gente que ya estaba esperando esto. Qué bueno. Sí, sí, cuenten con nosotros. Pero una cosa es que te digan qué bueno y otra cosa es que vaya. Que vaya, ¿no? Y que realmente manifiesten de una manera positiva que se trata, ¿no? Yo creo que esto, a quienes les va a decir algo, es a las nuevas autoridades. Mira. Yo veo los actuales ya de salida. Mira, este, déjate decirte, a nosotros nos preocupan las dos. Porque estamos viviendo aquí. Y aquí se van y vienen y se van y todos los otros nos quedamos, ¿no? Son 100 días de gobierno todavía. Pero mira, aquí queremos decirles a las entrantes que nos tomen en cuenta, escuchar. Y también decirles que tienen tareas y la tarea no se ha hecho. Estamos hasta arriba. Estamos hartos de los problemas. Solrayar el problema es como decir, engañar a la población, ¿no? Tranquilos, todavía no queremos ser como las ciudades, confiadas. Ciudades que se confiaron y que decían, no, nosotros tenemos todo contemplado. Monterrey, de ese nivel, fíjate, ¿no? Este, Reynosa, Morelia, ciudades con categoría, ¿no? En manos del crimen. Y tenemos aquí varias ciudades. León todavía está a tiempo de revertir esto y regresar a un estado de más tranquilidad. Pero la gente tiene que salir y decirlo. ¿Por qué cayeron estas ciudades? Por comodidad, por apatía, por malmadrismo, por decirte, sabes qué. Por ejemplo, la Dirección de Seguridad Pública actualmente, ¿se ha acercado a ustedes ante las acciones que han tomado en Real Providencia para sumarse, para colaborar, para estar en contacto? ¿Lo han registrado ustedes? ¿Sí ha pasado? Sí, hemos tenido contacto con el Director de Operaciones de Policía. ¿No el Director de Policía ni el Secretario de Seguridad? El Secretario de Seguridad no, no nos ha recibido. Debería estar ahí el Secretario de Seguridad. Hemos pedido audiencia y no hemos tenido respuesta. Dato importante que hay que hacer constar. Hablamos, platicamos con el Director Operativo de Policía, el Comandante Rogelio Ramírez, y sí, por lo mismo de que ya tenemos jefes de cuadra, entonces les propusimos a ellos que colaboren junto con nosotros, poder hacer un embone en eso del patrullaje. Si no hay suficientes patrullas, pero los vecinos colaboran, ¿se puede organizar algo más eficiente? Nosotros tenemos como propuesta de que Policía tenga más elementos, que Policía tenga mejores sueldos, que haya una fraternidad entre Policía y los vecinos. Como decía en días pasados Jorge, no es posible que los delincuentes quieren más a los policías que los ciudadanos queramos más a los policías. Entonces, estamos iniciando ese romance con Policía para el bien de todos. ¿Está funcionando? Está funcionando, sí, está funcionando. Entonces, tenemos esas dos propuestas, por lo menos de Real Providencia, el crear los jefes de cuadra y mejoras para la Policía. Me parece muy importante, me extraña que Francisco Aguilera Candelas no vaya y platique con ustedes, porque están proponiendo cosas para ayudarles a ellos, no están en el reclamo, están en la propuesta y en la acción. Sí, es importante esto, por eso la marcha, como que quieren y no pueden, o como que hasta dónde pueden alcanzar y todo esto. Y la población necesita que la escuche, por eso queremos la marcha. La población quiere que la gente… Ahora entiendo la respuesta a mi primera pregunta, ¿por qué decidieron que se hubiera marcha? Sí, la verdad. Entonces, era para nosotros y nosotros logramos algo, pero vimos que no fue suficiente. Ah, no, pues entonces ahora vamos a abrirle. ¿Por qué? Porque ya había colonias que nos habían buscado, no para decir, bueno, ¿qué hacen? No, sino decirle, oiga, nosotros también queremos protestar. La gente, la gente, no tanto los presidentes, la gente de las colonias nos decían, oiga, me hablaban por teléfono, iban a la casa, ¿cómo lo hicieron? Queremos unirnos nosotros también, queremos estar junto con ustedes, ¿no? Colonias grandísimas. Una marcha de familias, de leoneses, ¿alguna insignia en particular? ¿Vestirse de algún color, algo que estén planteando, o nada más que acudan allá? Todos vestidos de blanco. Real Providencia va a portar un moño negro. Estamos en duelo, estamos en luto. ¿Cuántas víctimas mortales ha habido en Real Providencia producto de asaltos? Una, pero sin embargo, no tenemos la estadística de las personas que han sido agredidas con arma blanca. Heridos. Picados, heridos, sí, con cuchillo y con picayel. Ahora, comentábamos también el otro día, Jorge, ustedes han entregado a delincuentes encontrados sin fragante a la policía y luego han visto que han salido muy pronto y que han regresado a delinquir incluso, ¿no? Así es. Y tú hablabas de que también los diputados deben estar pendientes de esto porque las leyes no están funcionando o el Poder Judicial. Mira, se trata de eso también. Hablar de autoridades es, tanto nosotros lo entendemos como los alcaldes, también los diputados. Tienen una obligación ahí. Entonces, en la marcha queremos decirles a los diputados, oigan, ustedes, este problema de la inseguridad deben encontrar el inicio de su solución en la ley. Entonces, queremos ver, plantearles a los diputados tiempos en el Congreso, espacios en su agenda, que nos digan... Se andaban en campaña pidiendo votos y no fueran a verlos. Esperemos que ahora no estén montados en la soberbia de que ya son diputados. Mira, no, pero además queremos que nos ayuden y queremos ver que ellos hagan, que pidan cuentas a la Procuraduría, a los ministerios públicos, a los jueces, en estadísticas de sus resultados. ¿Quién es el diputado actualmente en funciones y quién es el que fue elegido el 7 de junio pasado, diputado local por el distrito donde están las colonias de Providencia, Real Providencia y Jardines? ¿Recuerdas o no recuerdas? No recuerdo. ¿No se acuerdan? Que no había publicidad. Por el distrito. El diputado que les tocó a ustedes, no. Pues que realmente no se acercaron. No fueron. No fueron. Y como los distritos están muy... Bueno, importante primero que nada saber quién es el diputado porque eso de tener nombre y apellido, ¿no? Bueno, nosotros no quisimos los colonos, unificamos criterios y llegamos a la conclusión de que no queríamos ni partidos, ni religión, ni personas ajenas a la colonia. Pero ahora ya son autoridad electa, ¿no? Así es. Ya pasó la etapa de elecciones. Bueno, ojalá se acerquen a ustedes. Nosotros sí queríamos que fueran. La verdad que sí queríamos que fueran. ¿En Jardines? Sí, en Jardines. Para que hubiera esa comunión y escuchar sus propuestas. O que fueran varios de los que andaban. No fueron, ni diputados ni los demás, ¿no? Y nosotros sentimos que no fueron precisamente porque había problemas en nuestras colonias, ¿no? Fueron al cortico. Iban a recibir reclamos, seguro. Así es, así lo vieron, ¿no? Bueno, y... Sí, adelante, Mariela, por favor. Con nosotros se acercó el candidato Torres Origel. Ricardo Torres Origel. Pero... Creo que no es su distrito. Yo le pregunté. No, no. Sí. No. Porque creo que él es de las torres hacia el norte. Así es. Y ustedes están hacia el sur de las torres. Él se acercó para ver en qué podía apoyar a la colonia. Únicamente. Bueno, pues que le siga haciendo. Lo vamos a invitar, ¿eh? Lo vamos a invitar para preguntarle. A ver, y estamos viendo, porque había una nota publicada, que en algunos lados ya están levantando bardas para interrumpir el tráfico de personas, y bueno, y de vehículos en la zona, Jorge. Es una acción de desobediencia civil. A ver, platícanos un poco de eso. ¿Qué va a pasar? Ahí nosotros recibimos un emplazamiento de desarrollo urbano. ¿Ustedes empezaron por su cuenta de levantar una barda? Nosotros recibimos el día de ayer en la tarde un emplazamiento de desarrollo urbano. Nos daba 24 horas, nos daba 24 horas para explicar, para mostrar los permisos de levantar, cerrar la colonia. ¿En qué calle están haciendo? Caracas. Caracas, pero vamos a cerrar Caracas y vamos a cerrar la entrada de Hilario Medina y de Madrazo. O sea, a la brava ahora sí. No. A ver. No. Nosotros guardamos todas las formas. Hicimos un aviso a las autoridades de que fundamentados en derecho, derecho constitucional, teníamos la posibilidad de defender nuestros bienes, nuestras personas. Y lo hicimos, es lo que estamos haciendo. ¿Platicaron con un abogado? Sí. ¿Hay abogados ahí también vecinos? Sí, estamos ahí, estamos siendo asesorados por abogados. Entonces presentamos, cubrimos ese expediente, pero da la casualidad de que cuando sucede lo de Marco, cuando nos unimos las colonias, las 10 colonias de la zona, nosotros dijimos, salieron todos los medios, incluso contigo, de que nos íbamos a la desobediencia civil, si volvía a ocurrir un solo evento, uno, una más otra. ¿Por qué? Pues ya no soportábamos, porque ya era tiempo de ponerse serios. Entonces sucedieron cinco eventos más. Nada más con uno nosotros ya teníamos. Entonces, cuando sucedió uno, los vecinos dicen, bueno, pues qué, ¿le seguimos? ¿Seguimos esperando? No más era... O respetamos nuestra palabra. Entonces, se empezó, un joven, Ernesto Zerratos, vecino, empezó junto con Jaime, un amigo también de ahí vecino, empezaron a levantar, a hacer cálculos y todo, cuánto nos tocaba de cada uno de los vecinos, el tiempo, los materiales, etc. Y nos toca de 750 pesos al inicio, 400 pesos mensuales para el pago de los vigilantes y vamos a ir modulando más bien para abajo hasta encontrar un nivel de suficiencia y rentabilidad. Entonces, pues ya empezamos, simplemente empezamos. No, no es la... Digo, en León no se acostumbra, pero en Celaya hay completamente calles cerradas, con rejas y con barras. Ahora, déjame decirte, nosotros avisamos y gracias, te agradezco esta oportunidad, como junto con los medios que tuvimos hace rato avisando esto de la marcha, de avisarle al municipio, de responderle al municipio que se ahorrara las 24 horas. No, le estoy respondiendo antes, diciéndole que nosotros lo que estamos haciendo no es construir algo privado, personal, ampliación de calles, estamos viéndonos por la brava alguna... Como tú dices, desobediencia, tengo miedo de la desobediencia. Y este... No, nada. No, no. No estamos poniendo unas paredes para mostrar la distinción de... Y bueno, creo que teníamos algunas fotografías, ¿no, Jorge? Bueno, deja decirte... Juan Carlos. No es eso, es defensa. Simple y sencillamente es defensa. Es una medida de defensa, punto. No estoy alimentando, ni estoy tratando de extorser las cosas. No ha respondido el desarrollo urbano ante la respuesta que ustedes le dieron. Estamos completando ahora. Si van y tumban la barda, ¿qué va a pasar, Jorge? Ya, este... Hay unidad entre los vecinos. La verdad, no creo... Ni merecemos... Ahí está. Esto se publicó antier, aquí en Zona Franca. No, ahora ya ha avanzado un poquito más. Ya, no, pues estos dos días me imagino que ya van más. Y la verdad es que... No, eso se obedice nada. Es defensa. Defensa. Los vecinos que estamos adentro vamos a tener la misma dificultad de los vecinos que utilizan en esa calle nada más de tránsito. La gente pasa ahí, queda a gusto. No hay problema mientras no hay inseguridad. Pero si hay graves problemas de inseguridad, pues no, espérense. No espérense. Lo mismo es los problemas... Pero no deja de ser una acción donde el mensaje a la autoridad es tú no estás garantizando una situación de tranquilidad, de seguridad para nosotros. Entonces, lo hacemos nosotros. Gracias por decir. Sí. Esto se revirtiera. Ustedes estarían dispuestos a que... No, estamos dispuestos. Estamos preparados. A liberar la calle. No, estamos preparados y decirles esto es defensa. No es capricho. No es berrinche. No son pantalones. Es defensa. Jorge, bueno, yo les agradezco mucho. Ya creo que nos queda una idea muy clara. Vamos a estar muy, muy atentos. Más bien... Los invitamos después de la marcha otra vez. No, vamos a cubrir la marcha. Ahí nos vas a ver. Pero más bien, te quiero ver a ti de blanco. Quizás la transmitamos en vivo. Sí. Lo hemos hecho con otros eventos en León. Vamos a ponernos de acuerdo. Es en domingo, pero igual lo podemos hacer. Y cualquier cosa en el transcurso de estos días, estamos en comunicación. Tanto, digo, nos hablamos por teléfono o estaremos con los reporteros ahí pendientes. Y Jorge, bueno, pues yo creo que es una cuestión muy, muy relevante. Puede cambiar la historia de estos últimos meses en León. Depende de los leoneses, ¿no? Después de la apatía que se vio en la elección, se ve muy importante que ahora se tome en las propias manos de ciudadanos el garantizarse a sí mismos lo que debería garantizarles el Estado, la autoridad pública. Así es. Muchísimas gracias, señora Madelena Zapata. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y los esperamos a todos, familias completas. ¿A qué horas parte la marcha? A las 10 de la mañana. ¿De donde quiera salir la gente? ¿Que confluya al centro? El centro de reunión va a ser en Hilario Medina y Baltierra. Pero esa es la parte de la ciudad. Esa es la parte de las colonias donde están ustedes. Sí, de esta parte y del centro para acá. Si hay grupos que decidan organizarse. Pues allá, no es necesario que se realicen en otros puntos. Pero a ver si es posible que coincidamos sobre López Mateos antes de entrar a Hidalgo, que se sumen a la marcha. O que ellos entren, ellos que nos esperen allí en López Mateos. ¿Van a estar haciendo activismo, comunicándose con otros jefes de colonias? Sí, obviamente. ¿Líderes de colonias? Obviamente, mira, aquí nosotros podemos... Es muy importante que un par de días antes, a lo mejor nos juntemos otra vez. Yo los invito de nuevo, digamos, el jueves de la próxima semana y me digan cómo ha caminado todo, ¿no? Y si hay más precisiones. ¿Cómo caminaron? Porque es este viernes. No, 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 es este domingo. ¿Este domingo? Este domingo es la marcha. Ay, perdón, yo estaba creyendo que era hasta la semana que entramos. Estamos terminando el mes. Este domingo 28 de junio. Ya no hay tiempo, entonces estamos... Así es. Entonces ya no más bien nos vemos después de la marcha. Así es. Pero estamos pendientes de la marcha. Muy bien. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y decirle a la gente que se anime, que salga. Muy bien. Ahí está. No nos quejemos de la inseguridad, hagamos algo. Ese es un poco el mensaje. Y algo pacífico, ¿no? Todo. Jorge Rodríguez Bañuelos, de la Colonia Jardines de Providencia, y la señora Marilena Zapata, de Real Providencia, con quien tuve el gusto de platicar hoy, para darnos una idea de lo que está pasando en León, pero sobre todo de la búsqueda de soluciones y no dejar todo en manos de los que gobiernan, porque a veces no pueden. Muchas gracias. Regresamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos.